No hay ningún misterio ni reto tan grande que tu mente y tu ojo sus profundos secretos no arranquen estudiando el diseño, descubriendo la forma tu lograste encontrar los detalles de forma maravillosa con tu imaginación, liberando tus sueños tu pudiste crear tantos maravillosos diseños y hoy nos maravillamos con tu vida y tu arte tu lograste plasmar la belleza y eso nos hace admirarte tu visión es profunda, poderosa también tu visión vivirá para siempre, estés donde estés sé que habrá oscuridad, el viento cruel soplará pero el sol volverá y tu gloria jamás decaerá tengamos confianza, lleguemos al sol con esa visión que te anima, que te hizo llegar a la cima